El oficial del registro civil en Tapachula, José Alberto Garay Guillén, reveló que se les otorgó certeza jurídica a 258 niños, además de que el plazo para registrar a los menores se ampliará hasta el 2 de mayo. Señaló que la cifra bajó debido a la presencia de más registros civiles en Tapachula, ya que ahora se encuentran dos registros civiles hospitalarios, uno en el IMSS y otro en el Hospital Regional, además de uno en Puerto Madero, uno en Álvaro Obregón y otro en la zona alta. En términos de estadísticas esperábamos la respuesta que hoy hemos tenido. Tenemos registros de niños mayores de un año, en su mayoría registrados en abril, ha bajado. Al cierre llevamos 258 al día de hoy. Yo estoy seguro que vamos a llegar a los 400 más en este periodo de dos días que faltan y por instrucciones del gobernador a través de la dirección del registro civil nos extendimos un día más para poderles brindar esto. Entonces vamos a trabajar un día de mayo para poder cumplir con la ciudadanía como lo indica el señor gobernador. Por tanto, ha sido una respuesta muy buena. Yo creo que la estrategia del gobernador Manuel Velasco ha dado buenos resultados en este primer año de gobierno. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIF, lograron ofrecer los servicios del registro civil a la población de la zona suroriente. Además de atender a la población de otras partes de la geografía local, manifestó que para hacer el registro de infantes menores de un año de edad deben presentar acta de alumbramiento expedida por un médico o por una partera. Además de dos testigos y los padres de familia, quienes deberán presentar la original y una copia de la credencial del lector para hacer el registro de un infante que no haya cumplido un año de nacido, trámite que no tiene costo. Eso ha permitido que el índice haya bajado. Yo creo que la idea en esta oficialía número tres de Tapachula es que vayamos descendiendo el margen de niños que no se han registrado. Por tanto, para nosotros es bastante bueno que el año pasado tuvimos cerca de 700 registros y este año solamente vamos a tener 400. Eso quiere decir que vamos reduciendo la tasa de de los niños que no se encuentran registrados. Por tal motivo, queremos llegar al cero registro, que haya todos los niños que estén registrados, al cero rezago registrado en este mes de abril y pues ha sido bastante buena. Hemos tenido un apoyo bastante por parte del DIF estatal en su delegación aquí en Tapachula. Por instrucciones de la señora Leti, hemos trabajado esta campaña en conjunto con el DIF estatal, ya que es promotora. Dio a conocer que la idea es ir descendiendo en el margen de niños que no se han registrado, así que es bastante bueno porque se tuvo 700 registros y en este año se van a tener 400. Esto quiere decir que va a ir reduciendo la tasa de menores que no estaban registrados, así que se quiere llegar a lo que es a cero rezago de niños no registrados. Como del blanco, cada 45.